hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal descubre cómo hacerlo hoy hablaremos de cómo extraer la imagen de arranque y utilizar odin para flashear un teléfono samsung empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien hoy en día el flashear un teléfono móvil le puede dar de nuevo un impulso a ese teléfono celular que tenías abandonado por ejemplo si tienes un j1 puedes hacer un flasheo para instalarle un nuevo firmware y que vuelva a actualizar o tomar ciertas actualizaciones que le permitan seguir funcionando ok ahora evidentemente un proceso de flasheo es un poquito complejo pero si sigues el paso a paso no va a haber problemas también tienes que tener en cuenta que para hacer un flasheo hay que extraer la imagen de arranque y utilizar odin o bueno ese es el método más común si tú no sabes cómo hacerlo hoy te vamos a presentar el método y no es tan complejo como tú crees siempre y cuando hagas las cosas bien todo te va a funcionar entonces empecemos con la explicación bien lo primero será preparar tu teléfono ok en este caso es recomendable que tu teléfono esté cargado al 60 o 70 por ciento y además que tengas una aplicación instalada en tu pc que se conoce como samsung usb driver ok entonces estos dos puntos son importantes para que todo funcione bien ahora teniendo en cuenta esto lo siguiente que tienen que hacer chicos es evidentemente pasar a obtener cierta información de su teléfono samsung en este caso como tal la rom ok donde consiguen la rom bueno la pueden conseguir a través de sam mobile lo único que tienen que hacer es suscribirse a sam mobile es decir tienen que crearse una cuenta y una vez que se creen una cuenta pueden bajar la rom de acuerdo al teléfono que ustedes manejen ok es importante que seleccionen la rom correcta no vayan a equivocarse en este punto bien una vez que hayas hecho lo anterior lo siguiente será utilizar la herramienta 7sit para cambiar la extensión del archivo en este punto debes saber que 7sit es una herramienta que te permite descomprimir archivos gratuitamente ok no obstante 7sit también tiene una herramienta de conversión es decir vas a seleccionar el archivo que descargaste y una vez que lo hayas seleccionado le vas a dar a extraer y vas a obtener un archivo punto y z4 pero tú lo vas a llevar a punto tar eso lo haces utilizando 7sit le das clic derecho al archivo le das a la opción 7sit que te va a aparecer en el menú contextual y se va a abrir una interfaz de 7sit allí seleccionas cambiar la extensión del archivo y seleccionas un total ok cuando hayas hecho eso entonces ya vas a tener el archivo o la imagen como tal que estabas necesitando y eso obviamente ya es un gran paso y ahora lo que viene como tal es establecer esa imagen a través de odin ok bien chicos una vez hecho lo anterior les pido que por favor vuelvan a revisar la rom para que no tengan errores y ahora evidentemente lo que queda si ya revisaron que todo está bien es sencillamente conectar su dispositivo al ordenador donde se supone que instalaron la aplicación que también les pedí cuando hayan hecho esto utilizando el cable usb original van a poder acceder a los instrumentos de odin a través de la que les dije cuando hayan accedido a estas opciones le van a dar clic a la opción que dice ap y van a escoger el archivo comprimido que ya tenían y era punto tal recuerdan que les dije que teníamos que convertir el archivo en un total entonces cuando ya hayan seleccionado el archivo entonces le van a dar como tal a enter y ahora van a esperar a que se haga el flasheo ok ese es el proceso regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto